¡Para ahora! He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los Pagos de Sangre. Significa que recibo una parte de ti, por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Valdur! ¡Ahora muéstrame a ese asesino de dios en el que he escuchado tanto! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No me importas! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí va en serio! ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? ¡Sí! ¡Ah, entonces sabes de lo que soy capaz! ¡Muéstrame! ¡Ahora tendremos que pelear! ¡Ahora tendremos que pelear! ¡Esperaba poder ver tus espadas! ¡Supongo que no vienen cuando las llaman! ¡Me insultas al contenerte así! ¡Deja de ver a tu monstruo interno! ¡Eso es por Mati! ¡Perdón por lo de tu estatua, Tyr! ¡Viejo predicador! ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Deja de contenerte! ¡Buen intento! ¡Buen suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? ¡Así no es como funciona! ¡Eres un destructor! ¡Como yo! ¡No! ¡Yo diré cuando hayamos terminado! ¡No me iré hasta ver quién realmente eres! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No me iré a hacer mejor que esto! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Esto es por Mody! ¡Moddy! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? ¡Moddy nos sembró el miedo hacia ti! ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¡Ah! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¿Este es el dios que asesinó un panteón porque higieron sus sentimientos? ¡No! 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 ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Gracias! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¡Te dije que lo lograría! Kratos, somos Indri y Brock. Esa fue una gran pelea. Puedo... Enrique PDF A y Angie ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M Charitas!